¿Qué tal amigos de Deport13.com? Les saluda Pedro Alemán desde las instalaciones de la máquina de Cruz Azul, ya que el conjunto dirigido por Ricardo El Tuca Ferretti continúa con los trabajos de preparación de cara a su duelo de la jornada número 14 del torneo clausura 2023, en donde enfrentarán al equipo de León, dirigido por Nicolás Larcamón en calidad de visita este sábado en punto de las 5 de la tarde. Previo a este compromiso, esta tarde se presentó en conferencia de prensa Julio Domínguez, Sebastián Jurado y Alonso Escobosa, quienes hablaron sobre cómo se han trabajado los aspectos defensivos bajo el mando de Ricardo El Tuca Ferretti en el terreno de juego y si el partido ante León les podría funcionar como parámetro futbolístico de cara al cierre del campeonato en este clausura 2023. El trabajo que hemos hecho el día a día, el orden defensivo siempre decimos que parte de los delanteros, medios y defensas y obviamente el portero, no solamente la línea defensiva sino todos. Yo siempre lo he dicho siempre que he venido a las conferencias que la parte defensiva lo hacemos todos y creo que hemos estado compacto en cada partido y por algo hemos mantenido muchos muchos juegos en cero. Lamentablemente fue el partido nada más contra Mazatlán que recibimos tres goles, pero fue de táctica fija que nos costó el partido, pero de ahí creo que el equipo ha hecho un gran trabajo defensivamente y creo que los recorridos los hemos hecho en tiempo y espacio. Bueno, los parámetros creo que fue desde un inicio porque obviamente tenemos objetivos, nos plantamos, lamentablemente iniciamos mal a raíz de que empezamos a estar bien, creo que el equipo se ha comportado el día a día y pues obviamente lo hemos visto cada fin de semana, pero creo que es ir paso a paso, no te digo si es un partabo porque ya llevamos trabajando y sacando puntos desde hace más de seis jornadas y el equipo se ha visto bien, sí hacer un gran partido allá, creo que León ha estado jugando muy bien y ha sido uno de los equipos más regulares del torneo, por algo está en los primeros cuatro y bueno nuestro objetivo también es pelear a la punta y creo que vamos de menos a más, seguir por la misma línea de lo que hemos venido haciendo, pero recargar mucho, creo que el trabajo ha sido muy constante el día a día y creo que eso se ha remarcado en los partidos. Esto es de paso a paso, siempre lo he dicho y creo que la mayoría sabe cuando he venido a la conferencia, no me gusta adelantar cosas, ni vivir el pasado, vivir siempre el presente de lo que hemos estado haciendo porque en el trabajo y en la vida de eso se trata, no vivir el presente y creo que el equipo ha estado de buena manera, creo que no hemos llegado todavía a un nivel que quisiéramos llegar, que quisiéramos alcanzar con el fútbol que trata de implementarnos el Tuca, que obviamente tiene pocas semanas, poco proceso trabajando, pero creo que lo hemos llevado de buena manera, falta todavía de trabajar un poco más para llegar a nuestro nivel que quisiéramos alcanzar tanto individual y grupalmente, pero eso lo va a decidir el trabajo en equipo y obviamente los resultados, porque si bien decimos esto de resultados, pero hay veces que juegas bonito y no ganas y nos ha tocado y creo que el equipo ha estado ordenadamente bien y bueno, y tratar de hacerlo de mejor manera. El equipo cementero llega a este partido después de derrotar en la jornada pasada a los Tuzos de Pachuca que dirige Guillermo Almada por un marcador de 2 a 0 en calidad de visita. Tras este resultado, el conjunto cementero escaló hasta la octava posición de la clasificación general, sumando 20 unidades, producto de 6 victorias, 12 empates y 5 derrotas en este torneo. Hasta aquí mi reporta amigos y compañeros de Deport13.com, yo soy Pedro Alemán, me despido desde las instalaciones de Cruz Azul y los invito a que nos sigan en todas nuestras diferentes plataformas digitales de Deport13.com para que no se pierda ningún detalle de lo que sucede con el equipo de Cruz Azul. ¡Suscríbete al canal!